¡Música! Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fitur 2024 y bienvenidos a este stand de alimentos de España. Vamos con uno de los premios de alimentos de España 2023. Vamos, en este caso, con el denominado Museo del Campo Majorero. Vamos con uno de los alimentos más característicos, más mágicos que tienen las maravillosas Islas Canarias, como es la leche de camella canaria. Lo dicho, ha sido uno de los grandes premios del año pasado, 2023, y ya tenemos aquí a los diferentes ponentes que nos van a delitar con este maravilloso mochi y que vamos a poder probar todas las diferentes personalidades que tenemos aquí en los asientos habilitados del stand de alimentos de España. Antes de todo, vamos a presentar a los diferentes ponentes que tenemos en el día de hoy para esta maravillosa exposición. Empezamos con Yareli Pérez Vera, que va a ser la cocinera. Hola, ¿qué tal, Yareli? Seguimos con Ruth Vicente, que va a ser la ayudante. Tenemos a Ruth. Seguimos con Guazimara Cabrera Cabrera, que es la propietaria de Camel Milk. Y luego también citar a las diferentes personalidades que tenemos en esta primera fila, en el stand de alimentos de España, el señor Héctor Mateo, consejero de Turismo de Gobierno de Canarias, al que agradecemos su momento el estar aquí y el poder disfrutar de este maravilloso stand de alimentos de España. Ya para finalizar también, el anfitrión del evento que va a ser el director general del Ministerio de Agricultura, Miguel Herrero, al que pido un fuerte aplauso. Buenos días, señores consejeros de Canarias. Un saludo al stand del país más rico del mundo, de alimentos de España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde estamos mostrando en esta Feria Fitur nuestros alimentos y bebidas más emblemáticos de nuestro país, dando también voz a esos premiados en los Premios Alimentos de España 2023. En esta ocasión me complace presentar y dar la bienvenida a la empresa Drome Milk y ese museo del campo majorero en Fuerteventura, que están trabajando con una raza autóctona como es la camella y también como están poniendo en valor un producto como la leche de camella con grandes propiedades nutricionales y sobre todo con una gran calidad. Y para nosotros es un honor hoy que todos ustedes disfruten de estos productos que van a presentar y sobre todo dar la enhorabuena a estos empresarios que han recuperado la raza autóctona y sobre todo también que están dando un gran valor a un alimento de España como es la leche de camella. Bienvenidos al país más rico del mundo. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. No puedo quejarme ya de que no me apoya Canarias porque toda Canarias está aquí presente. Gracias a la dirección general y a todo el equipo de MAPA que es fantástico poder venir y estar siempre con ustedes con tanto cariño y esmero que ponen en todas nuestras presentaciones. Hoy quiero hablarles principalmente, creo que es un día sumamente importante, siempre lo es cuando estamos aquí, pero lo es porque estamos en el año internacional de los camellos. Las Naciones Unidas han elegido este 2024 como el año internacional del camello porque es una de las razas más importantes que luchan a favor del desarrollo no solamente económico sino la lucha también contra la pobreza, contra la protección del territorio. Y qué mejor que hacerlo desde España, donde está la granja más grande de Europa y donde somos promotores de un proyecto de emprendimiento, turismo principalmente, turismo sostenible, turismo con diversificación de producto basado en el sector primario. El sector primario no solamente es el producto que se pone en la mesa, es todo lo que hay detrás, manteniendo las tradiciones, manteniendo la cultura pero sobre todo obteniendo materia de la naturaleza como lo hacemos con el camello. Así que les voy a dar la bienvenida con un vídeo que va a contar nuestra historia pero va a contar una historia muy bonita basada en el pueblo majorero en la isla de Fuerteventura. Hace muchísimos años donde el camello tuvo un papel principal y nos ayudó a salir adelante, a desarrollar y luego innovó en la parte turística con los famosos paseos que todos conocemos. El camello es mucho más que lo que ustedes pueden ver a simple vista y se lo quiero transmitir con este vídeo pero no antes de ver el vídeo quiero hablar de una persona muy importante que se va a enfadar pero está por aquí y es mi madre así que si la vas a salir y si no, no haberte puesto en primera línea. Ven aquí por favor conmigo. Ella es la que está detrás, ella es la emprendedora, la fundadora que hace más de 30 años creyó en este animal, creyó y se empeñó hace unos 22 años en un programa famoso, una televisión nacional, le preguntaban y ella decía que se había empeñado en que existía el camello canario y que lo iba a seguir lo investigó con la Universidad de Las Parmas, la Universidad Complutense y en el año 2011 consiguió catalogar esta raza única en Europa lo cual es un éxito pero no se quedó ahí, quiso analizar y como buena empresaria dijo bueno y cuál es el futuro de este animal para canarias y para el mundo tenemos que buscarle realmente un remedio a este problema y cómo lo buscó, analizando las propiedades de la leche de camello que ya eran conocidas haciendo alianzas con instituciones en todo el mundo con representantes de las mejores granjas del mundo de camellos y así hemos conseguido, más de 23 años después crear la primera granja de camellos de España y la más grande de Europa y hoy aquí poder presentar una raza protegida, como decía el director general bajo su amparo y no solamente eso, sino una realidad la comercialización de la leche de camello una actividad innovadora, turística, sostenible, de conservación de patrimonio única en Canarias, la primera y esperemos que no sea la primera sino que hayan muchísimas en todas las islas canarias y en todo el mundo ahí estaremos para apostarlo, así que yo como hija y como ejemplo de vida te doy las gracias delante de Canarias, delante de España, delante de toda esta gente maravillosa y te felicito por la luchadora y emprendedora que eres y ahora sí te dejo un paja ahora sí les voy a dejar un vídeo que es su historia y la historia de un pueblo que nos ha dado la vida del cual todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos, disfrútenlo muchísimas gracias hija, pero está claro que un proyecto así no se puede conseguir si no tenemos detrás un equipo como tú y como otras muchas personas que han estado a lo largo de todo este recorrido muchísimas gracias a todos por llegar a este día que estamos hoy y muchísimos ánimos para seguir con todo lo que nos queda por delante gracias me llaman barco del desierto y como dice un amuno las colinas del paisaje donde vivo se parecen a mis jorobas pero estoy en peligro de extinción mi leche se está poniendo de moda y niños y padres de todo el mundo vienen a que les cuente un secreto hace seis siglos fui remolcado en embarcaciones desde el continente africano para contribuir en el desarrollo de la agricultura y el crecimiento de las islas canarias fui el motor de los campos, transporté alimentos, participé en batallas y fui animal de monta en paseos y desfiles y se utilizó mi piel, mi carne y mi lana se necesitaba incluso carnet para poder llevarme pero cuando ya no me necesitaron y al ser un animal domesticado me fue difícil sobrevivir en la naturaleza y por eso hoy estoy en peligro siglos después con la llegada del mundo moderno con mis paseos introduje la innovación turística pero aún me esperaba un mejor futuro había una familia en Fuerteventura que quiso crear un balance entre nosotros y el mundo humano lo primero que hicieron fue catalogar nuestra especie como camello canario pues mi fisionomía había cambiado después de tantos años de trabajo con ello incrementaron nuestro valor crearon en Fuerteventura la reserva más grande de dromedarios de Europa de solamente cuatro mi familia aquí aumentó a más de 400 y ahora tenemos juntos una nueva misión sensibilizar y transmitir que hay maneras de crear una convivencia sostenible entre el animal y el ser humano y que se debe respetar y admirar la vida en cualquiera de sus formas porque cada especie importa aquí padres y niños de todo el mundo vienen a aprender de nosotros a conectar y comprendernos en esencia alejados de la vida rápida e inmersos en la belleza de un paisaje mágico aquí pueden ver que nuestra leche es un super alimento y se extrae sin sobreexplotar con cuidado, amor y respeto es una alternativa más para incrementar nuestro valor y evitar que desaparezcamos mi esperanza y la que quiero que tú tengas es que es posible recuperar lo perdido para que juntos podamos volver a empezar me gustaría verme entre tus fincas y campos sintiéndome libre conviviendo contigo y aportándonos el uno al otro una manera de vivir arraigada a la naturaleza y me encantaría que compartieses mi historia con los tuyos para poder lograrlo porque como dijo un amuno deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro no los descendientes de nuestro pasado bueno y que sería de los productores y los magníficos cocineros al final nuestra labor se quedan solitarios si no tenemos el apoyo de los cocineros que saben exponer un producto de esta calidad pero exponerlo con su esencia y con el alma y para eso he traído la mejor cocinera de Fuerteventura Yareli Pérez, por favor del proyecto La Puypana ella va a desarrollar ahora y va a explicar por qué los mochis y en qué consiste y yo quiero explicar por qué Yareli y Yareli es porque el día que ella y yo hablamos y que sé que soñaba con poder trabajar con la leche de camellas lo primero que ella destacó es que quería hacer un producto que respetase la leche que explosionara en la boca y se quedara el sabor auténtico de la leche que además es diferencial a 80 tipos de leche que existen en el mundo eso me encantó pero más allá es majorera de pura cepa majorera somos los de Fuerteventura tiene una historia muy vinculada al sector primario es fiel defensora del sector primario y de su tierra y tiene también una de las raíces muy inculcadas por su padre, por su infancia con una visión de protección hacia la tierra canaria y lo defiende en su proyecto en La Puypana en el cual está enfrente con su hermana Edilia que también está por aquí y es bastante tímida a ver Edilia, levanta la mano que quiero verte no la vemos pero, ah mira, aquí está con Edilia y muchísimas gracias por estar aquí sé que lo vas a hacer muy bien pero gracias sobre todo por defender el sector primario y la camella canaria así que adelante buenas tardes a todos como bien me presentó Guasimara pues soy Yareli Pérez y bueno, primero agradecerle porque la privilegiada hoy aquí soy yo de poder estar aquí al frente de un productazo que me haya dado la oportunidad de elaborar de poner mi granito de arena a tremenda historia a un proyecto con tanta raíz y bueno, me gustaría que como bien dijo ella que empezáramos a a degustar el plato y les voy a contar por qué el mochi, ¿no? por qué el resultado de una leche canaria de camella canaria resultó estando dentro de un mochi lo primero que la primera ley que quise seguir es que cuando probaras el postre dijeras así sabe la leche de camella canaria ¿vale? entonces siguiendo esa ley dije bueno pues lo más lógico para mí era hacer una cuajada una cuajada de leche de camella canaria entonces estéticamente en un postre una vez que la leche que la cuajada estaba conseguida dije bueno de qué manera puedo llevar eso al plato, ¿no? le faltaba estética estaba muy bueno estaba exquisito la verdad un postre único elaborado con una leche singular pero me faltaba la estética y ahí es cuando entra en juego el mochi ¿no? decido envolver esta cuajada de camella canaria en una masa de arroz muy fina muy elegante que va a acompañar y no va a camuflar el sabor que yo quiero que destaque en este caso en el plato ¿no? entonces ahí cuando decido hacer la masa y consigo pues el mochi que es completamente blanco por dentro como por fuera y ahora viene la segunda parte ¿no? ¿cómo consigo yo que un acompañante de este postre no me solape no me opaque el sabor de la camella que es lo importante la ley número uno de este postre entonces miré a mi alrededor miré en Fuerteventura y Canarias y me acordé rápidamente del ingrediente universal que por supuesto tenía que estar hoy aquí acompañando a este producto y es el gocio dije pues qué mejor combinación que una buena leche con un buen gocio entonces ahí pues lo que lo que hice con la leche con el gocio un gocio de millo ¿vale? un toste muy ligero donde yo hice una galleta una galleta sencilla una roceta básica donde sí le agrego un toquecito de canela que me parecía interesante pero nada nada del otro mundo eso aparte al postre ¿qué le va a agregar? ¿qué le va a a si eso aportar? pues textura lógicamente porque es una crujiente un moche suave resulta agradable en la boca la galleta resulta ser crujiente aparte le agrega ese toquito tostado y otro de los postres que está aquí otro de los ingredientes que está aquí colocando mi amiga Ruth es el la tunera india que ha salido por cierto de la finca Puypana en Villaverde la tunera india otro de los productos singulares en la gastronomía canaria que tenemos el privilegio de que esté en nuestras tierras y dije pues esto le va a aportar al postre acidez nos va a limpiar un poquito de esa galleta de gofio y al mismo tiempo estética porque tiene un color pues precioso y con la base blanca del mochi me pareció ideal para resaltar un poquito más esa acidez del tuno indio pues quise incorporar una sal de nuestra costa así terminaba de engranar el sector primario dentro del postre tenía la agricultura la ganadería y la pesca el mar entonces me pareció interesante esa virutita de sal de la costa majorera en este tuno y el resultado de todo esto bueno ahora lo comprobarán pues es un postre donde todos los ingredientes se integran y el principal resulta ser un ingrediente que ahora pues empezamos a conocer y que vamos a poner valor y para eso pues estamos aquí sin nada me gustaría que lo degustasen que tuvieran en cuenta que dentro de ese moche hay mucho trabajo hay mucha historia hay amor por la tierra y creo que que debe ser degustado y disfrutado que para eso estamos aquí así que nada muchas gracias que lo aprovechen vale bueno pues van a probar un producto que sale directamente del ure de la camella desnatado vale es una leche desnatada tiene un 0,01% de grasa es la leche con menos grasa que existe en el mundo dentro de todos los tipos de leche que existen tiene unos valores muy altos en vitamina D B, C y D cinco veces más que la cabra o que la vaca para que se hagan una idea una proporción similar a esta de leche de camella reduce un 50% en dos tomas de sangre en el ser humano vale de azúcar en sangre disculpen vale es una leche también muy importante se utiliza para muchísimas cosas pero está comprobado que posee un componente similar a la insulina y por eso llega a reducir un 50% de azúcar en sangre también un porcentaje similar a este digamos dos veces de ingesta de leche equivale a tres sardinas en omega 3 equivale a la toma de dos plátanos canarios canarios me río viviendo al consejero que me está mirando pero como pueden ver tiene un potencial a nivel de salud bastante elevado siempre nos gusta decir y sobre todo mi madre insiste en esto es una leche es otro tipo y otro modelo de ganadería no queremos restar valor a ninguna raza autóctona ni a ninguna otra animal que se utilice para producción porque todos son sumamente importantes y la conservación de los mismos también esperemos que les guste el postre y que realmente puedan catar el tipo de leche tengo que decirles que hace tres años nosotros tuvimos una cata con Bernard Fayet Bernard Fayet es el asesor de la FAO de la Organización Mundial del Alimento Bernard Fayet es un veterinario experto en catas de leche y él catalogó que esta leche es la única en el mundo que es agria y amarga como suele ser la leche de camellia pero es la única con connotación dulce y saben que es lo que les da esa connotación los minerales de nuestra famosa tierra de Fuerteventura volcánica por eso la cabra también sabe diferente su leche su queso y ahora ya podemos hablar de la leche de camellia canarias y del queso a ver que caras van poniendo por aquí prueben prueben sinvergüenza bien bueno Miguel Herrero director general ha dado el aprobado ya lo he dicho muy bien buena señal por aquí por aquí pregunta es toma de una no son dos son dos bocaditos dos bocaditos bueno y como pueden ver para finalizar porque ahora van a ir saliendo los demás yo quiero darles las gracias a todos los asistentes de verdad a canarias porque hemos sentido un calor enorme a cada uno de ustedes a españa por parte del ministerio al resto de asistentes y familias también que están aquí nos quedamos con esta maravillosa pregunta ¿qué hay más interesante que proteger las razas autóctonas españoles? pues hoy lo están comprobando esto es salud es territorio es patrimonio es cultura y sobre todo es supervivencia gracias a este animal hemos sobrevivido en canarias y en muchos sitios y ahora nos está dando otra lección de vida así que no los olvidemos no los dejemos de lado y luchemos por ello y por el pueblo que nos da vida cada día gracias por asistir gracias Yareli por apoyarnos también Edith y al proyecto de la Puypana en Fuerteventura y muchísimas gracias a todo el ministerio y el equipo de MAPA que nos apoya un año más gracias gracias y